Hoy vamos a ver qué fue lo que se suscitó en el evento de Silverjack, veamos. Nos encontramos aquí en la fiesta Silverjack, solo nosotros entendemos a nuestro cliente y hemos preparado una fiesta original. Porque sabemos lo que a nuestro cliente le gusta, por eso Silverjack le regaló 5 mil dólares a un cliente una noche para que se lo gaste en la fiesta de su vida. Vayan a ver la ponchera que se formó. Y como les decía, jamás pensé ganarme 5 mil dólares para hacer un gran party en una casa con todos mis invitados, los DJs que yo quería, la piscina que yo quería, todo lo que yo quería, estando con Silverjack. No es ni siquiera la mitad del party a lo que va y a la gente está dándolo, toda la gente en la piscina. O sea que en conclusión, la estoy votando con Silverjack.